¿Qué es la categoría de minitenis? Esas son las categorías que vamos a tener. Agregando otra cuestión a lo que decía el ingeniero, comunico que ayer se pusieron en contacto conmigo jugadores de Aguascalientes que desean participar, también para hacerle énfasis al torneo y como dice el ingeniero, pues es para la preparación de los niños que van a actuar en las olimpiadas. ¿Va a tener un costo de inscripción? El costo de la inscripción es de 200 pesos por jugador para participar. ¿Y qué costa? ¿Nada más en la inscripción? ¿No les van a dar nada? Mira, el torneo es patrocinado con la ayuda de la empresa y aparte la papelería Goma está patrocinando el torneo. Incluso le está dando énfasis al señor Luis García Esquivel que hizo gran apoyo al tenis en toda su vida y ellos van a tener apoyos, regalos y cosas así para todos los jugadores, pero el patrocinio es de ella y de la empresa. La premisión son trofeos a los primeros lugares, tanto al finalista como al campeón, son los trofeos que llevan.